Música A lo largo del recado no rimejo todo el chino se azulando mostrando nuestro nivel Han pasado muchos años y el querer es el poder y como pura interés no nos basta de tener La presión sobre el futuro invade mi vida y ya no te lo disfruto ni un momento sin que venga a mi cabeza Un pensamiento relacionado con el futuro o el pasado ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estás perdiendo el tiempo Chiro y Joker juntos por primera vez y aunque tú lo intentes no nos vas a detener Chiro y Joker juntos por primera vez y aunque tú lo intentes no nos vas a detener 10, 50 u 8 menos 10, la cara tengo helada al frío y llega hasta mis pies Las bandas se me dejan, ya no sé yo lo que hacer, abriendo un solo ojo se borró lo que soñé El día que amanece mira el sol como sube, porque en evidencia es una letra que instruye La vieja gritando, el perro ladrando y yo tranquilamente mira voy desayunando Mientras pierdo tiempo escribiendo letras con mensajes Luz de guerra en su casa criticando nuestro traje Se parece lo más notable, lo más llamativo Criticar las apariencias es muy fácil amigo mío, mío, mío Se lo orgullo por cada verso que invento Poemas amorosos que luego se lleva el viento Y pintan este cielo entero de color de rosa Con terminación y polución en esta atmósfera hermosa Hermosa esa vida rezando a alguien que no sabe Si existe o no existe para algunos es la clave Se pone buscando conocimientos que no tienen a su alcance Para vivir de la vida que tienen delante La voz del instituto con la idea de pensar La tarde que me espera no la quiero imaginar Resolarme pletas de cultura general Por fin las veinte y media y le voy de este lugar Números y letras se destrozan mi cabeza Me voy yo con mi novia cuando salta su bequista El agotio y la rutina que produce mi torpeza Miro mi reloj, es la hora de Gingham RRB ayuda a mi expansión Las letras que transmito es mi modo de expresión Al infierno de mis días se le pone solución El asco es tan grave como el fin de Rileón Políticos falsos deteniendo mis intereses Debe ser que me interesa que tú me han impuesto todos los meses El matar al presidente para el mundo la solución Que he tentado en tu institución va a censurar esta canción Hablando y discusión no somos la comunidad La muestra y la enseñanza del fijo de la ciudad En Valencia o Buenos Aires ya va a hacer de realizar Canciones increíbles que jamás no vas a hacer Gingham y Joker juntos por primera vez Y aunque tú lo intentes no nos vas a detener Gingham y Joker juntos por primera vez Y aunque tú lo intentes no nos vas a detener Gingham y Joker juntos por primera vez Y aunque tú lo intentes no nos vas a detener Gingham y Joker juntos por primera vez Y aunque tú lo intentes no nos vas a detener Gracias.